Gracias por estar con nosotros, vamos en vivo con Lisandro González que nos tiene el reporte de información desde Avenida Aquiles Cerdán. Lisandro, muy buen viernes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tenemos presencia de manifestantes en esta zona de la Alcaldía Azcapotzalco. Se trata del cruce de Avenida Aquiles Cerdán y Tesozomo, como vemos en las imágenes de mi compañero Uriel Muñoz, familiares y amigos de Gladys Paola Díaz, una jovencita de 13 años que desafortunadamente desapareció el pasado 25 de enero al salir de su casa, como tenemos oportunidad de ver. Es por eso que los familiares de esta jovencita piden ayuda a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía Capitalina, para que puedan localizar a esta pequeñita. Por eso, hoy han salido a bloquear esta zona de la Alcaldía Azcapotzalco en la espera que alguna autoridad pues les pueda dar una respuesta competente para aquellas personas, aquellos automovilistas que vayan a transitar por esta zona se encontrarán con esta situación que sin duda afecta de manera considerable al tránsito vehicular. Ale, por lo pronto, la información que tenemos. Bien, a tomar todas las precauciones y por supuesto seguimos muy pendientes y muy de cerca de la familia de esta joven Gladys Paola Díaz que la están buscando desesperadamente. Estamos pendientes, Lisandro, gracias.